La siguiente grabación, a ver cuál, cuál, ah pues para Adolfo González que el día de mañana el día de mañana va a tener su convivio, su fiesta a San Miguel Arcángel ayer le pusimos su rolita pero hoy quiere que le pongamos esto que se llama para su esposa Minerva y también para Adolfo González esto se llama y suena y dice de esta manera Soy tan jodido Viejos los cerros, viejos los cerros Hay de cuando en cuando Después de los setenta ya está cabrón ¡Viva! Te amo más Y tengo miedo De no ser Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Cada tiempo, cada sol Solamente puedo darte Mi cariño, mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre Cada tiempo Se saluda desde Ciudad Azteca Diego de Lucio Amigo, ¿cómo estamos? Amigo Diego de Lucio Diego de Lucio Por eso acudame A la enfermera de tu esposa Sí, señora, ahí va ¡Mucho amor! Hoy tan jodido Hoy tan jodido Hoy tan jodido No acudí a la cita El día de mañana ¡Viva! Cuando conozcas mi casa ¡Viva! Te amo más Y tengo miedo ¡Oye! ¡Oye! Siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre Y siguen lavando los trastes Pero cuídese de los Que le están reparando ahí El lavabo, ¿ok? Mi cariño Un saludo para Sonido Sonero Polinor Segura ¡Viva! Cuando conozcas mi casa No querrás Saludos enfermeras cordiales Especiales y con mucho respeto ¿Ok? Tu señora esposa Un saludo para todas las enfermeras del mundo ¡Cómo chingados no! ¡Ahí va! Soy tan pobre, soy tan pobre Nada rico, nada solo Solamente puedo darte Sin cariño, mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Y seguro que te amo Pero tengo miedo Ahí está para Sonido Sonero Señora Luzma ¡Viva! Un saludo para Luzma También de parte de San Iber ¡Ay! Son novios ¡No manches! ¡Viva! Se fue Pinche Fonicheta En otro cachito, cabrón ¡Ahí va! No querrás Saber de mí Ahí está para Luzma Polinar Todo lo que tengo El burgués Se ven Esta mañana Suena ¡Viva! ¡Viva! Soy tan pobre, soy tan pobre Nada rico, nada soy Solamente puedo darte Sin cariño, mucho amor Mucho amor Y está para mi copachito Borges Dale güey Mucho amor Púntese con la señora Para Luzma Para Luzma Suertudo güey, neta Para Luzma Su par de admiradores Polinor Segura El Destripador Para Adolfo González La familia González La familia González Sí señora ¡Ahí va! También para su esposa Inerva Juárez ¡Ahí va! Y tengo miedo También tengo miedo Siempre sin ser Que soy pobre Soy tan pobre Cada rico No me alcanzó para el viaje No me alcanzó para el viaje De mañana ¡Ahí va! Mi casa mide 4x4 Rafita Ya te gané Saber de mí Y es tan poco Lo que tengo Y es tan poco Lo que tengo Y es tan poco Lo que tengo Y es tan poco Lo que traigo Mucho amor Mucho amor Y seguro que te amo Pero tengo mi amor Pues bueno Hasta ahí llegó El temita Esta mañana Para complacer a la gente